Para todos los chalacos que están aquí en Perú y todos los chalacos que están en el extranjero se viene este tremendo tema. Quiero que todos griten fuerte ¡Chimpún! 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 El homenaje a los chalacos de parte de Zaperoco, la resistencia salsera del Callao. Por ser orgullo peruano, primer puerto americano Callao querido, callao querido, te dedico mi canción Porque de gloria está lleno, oh callao de mis amores Es que me siento dichoso, es que me siento dichoso de haber nacido en tu suelo El que te canta te dice que tus mujeres son lindas El que te canta te dice que tus mujeres son lindas Y tu varón es la gloria La gloria De este gran puerto peruano ¡Chimpún! ¡Callao mi amor! ¡Chimpún! ¡Que vive el Callao! ¡Chimpún! ¡Callao mi amor! ¡Chimpún! ¡Que vive el Callao! ¡Chimpún! ¡Callao mi amor! ¡Chimpún! ¡Que vive el Callao! ¡Chimpún! ¡Que vive el Callao! Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Cuanto querido adorando te dedico esta canción Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Bella vista la pena, chiquito Santa Marina, la ciudad del pescador Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Pero que viva mi puerto, chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Para mi gente que está en el extranjero, le falta el saludo especial Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Pero que viva, viva, viva mi callao, pero que viva mi callao tú eres Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Para Carlos Torres, para Cristian González, o te hago ser caballero Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Saperoco, 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 le dedica este tiempo a mi callao mamá Chimpún callao mi amor, chimpún que vive el callao Cuanto querido, puesto adorando te dedico esta canción Progúm желanое del callao Chimpún callao mi amor, chimpún callao mi amor, chimpún como sonynehmen, siendo mayor Para que viva, viva mi puerto, como te quiero callao Chimpum callao mi amor, chimpum que viva el callao Hoy le cantó a Lesboy Boys esa rosada que vale un amor Chimpum callao mi amor, chimpum que viva el callao Para que viva, viva mi puerto, pero que viva el callao Chimpum callao mi amor, chimpum que viva el callao Un homenaje a Carlitos Loza, en el cielo esta que goza Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti va mi canto mi hermano Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Para que viva, viva mi puerto, pero que viva mi callao Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Vaya que mira, vamos a gozar con saperoco, la rumba ya se formó Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Vamos a gozar de nuevo con saperoco, la gente se vuelve loco Chimpón callao Chimpón callao Chimpón callao Chimpón callao Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao En Betania y en Reynoso, oye a Julito como lo vaso Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Un saludo muy especial, a Julito Soto mi hermano de verdad Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Este saludo muy especial, chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Y también para marea alta, Dante quiere que le de este saludo Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Oye también para el perecico, este saludo muy especial Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Para la gente de coma, vamos a ponerlo a gozar esta rumba que está muy buena Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Gua 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 paisano, gua 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 paisano Chimpón callao mi amor, chimpón querido el callao Para que vaya y va, gigante se coma, esa causa rellena Chimpón callao mi amor, chimpón que vive el callao Pero que viva, viva, viva mi puerto, pero que viva mi callao Chimpón callao mi amor, chimpón que vive el callao Pero que vive este puerto querido, le dedico a todos mis amigos ¡Qué rico! ¡Chimpón! 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 ¡Zaperoco la resistencia salsera del Chimpón!